Gracias por ver el video Usando brisa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Se derrite en el silencio En las nueve de la mañana Son dos domingos de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Tocando brisa para un sueño Tocando brisa de teme en tu hogar Tiene la foto que me va a encontrar Buscando brisa para un sueño Buscando brisa para un sueño Buscando brisa de teme en tu hogar Buscando brisa para no volver Buscando brisa para un sueño Buscando brisa para un sueño Música Dando vista la necesidad, dando vista que rabia me da, dando vista volver de poder, dando vista que más puedo hacer, dando vista para naufragar, dando vista que revela más, dando vista la razón de ser, dando vista para no volver. Música 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 Música